¿Me vas a explicar qué es lo que pasa con Rodrigo? ¿Qué es lo que le pasa a este niñito con los Page? Debe ser algo que te escucho a ti, ¿eh? No, nada que ver, mamá. Está totalmente equivocada. Mira, tú por desprestigiar a Martín Page, eres capaz de cualquier cosa. ¿Cómo puede pensar algo así? De mí me extraña, mamá. Bueno, bueno, pero él te levantó a la Verónica, ¿no? Bueno, ¿sabes qué, madre? Yo le voy a decir toda la verdad. La cosa es que los Page son unos sinvergüenzas. ¿Unos sinvergüenzas? Sí, no solo los que yo soy yo, sino también la María Olivia, Rodrigo y también la Verónica. ¿La Verónica Alfaro? Sí, la Verónica Alfaro. Resulta que los Page no tienen ni un solo peso. Están en la ruina. Cuando escucho yo tu voz Siento que comienza nuestro juego El programa del amor Yo ya soñé besándonos Es mejor la realidad Y llegar a enloquecer Mis manos se divierten cada vez Que recorren tu releche, tu revés Eres bella, superestrella de TV Eres bella, superestrella de TV En tu piel me vuelvo loco Y no lo puedo controlar Mis manos se divierten cada vez Que recorren tu releche, tu revés Eres bella, superestrella de TV Mis manos se divierten cada vez Que recorren tu releche, tu revés Eres bella, superestrella de TV Atrévete, no tengas miedo esta vez Aunque me digas que no Un beso te robaré Eres bella, superestrella de TV ¿Me estás diciendo que Gerardo Page Ya no es millonario? Exactamente, mamá ¿Pero y todo su dinero? Bueno, se les acabó No, esto no puede ser ¿Y qué dice la Pilar? No dice nada porque no sabe Absolutamente nada Y está a punto de ser estafada ¿Se da cuenta, mamá? La están engañando No, no, esto no puede ser Ustedes están equivocados Mira, yo creo que esto es una intriga de la Verónica Oiga, no meta a la Verónica en esto Ella de pura buena persona se ha quedado callada Sí, pero yo no me voy a quedar callada Ante esta intriga La Pilar Lynch se va a enterar De lo que están diciendo acerca de los Page Oiga, mamá, usted lo va a echar todo a perder, ¿eh? Oiga, perdóname Pero yo no me voy a quedar callada ante esto A ver, un momentito Si alguien va a hablar con la Pilar Lynch Esa persona voy a ser yo Willy Sí, yo no voy a permitir que los Page se salgan con la suya De hecho, voy a hablar con ella inmediatamente Bueno, quedamos en que no ibas a decir nada Y no ha dicho nada, Martín Verónica, entiende que la situación es muy delicada Especialmente para mi papá Sabes que no me interesa ¿Vas al canal? No, Martín Pues nos vemos ¿Qué vamos a hacer con las demandas, oiga? Llama a tu abogado Si yo no tengo abogado ¿Cómo que no tiene abogado? No, pues no, no lo necesito, ya Ya ve al suyo El mío está en Nueva York Sí, sí es cierto No sé Hola Hola, Lili Papá, me preguntás el auto, por favor, estoy un poco atrasado Ah Vengo a hablar contigo Venga, 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 venga Venga, venga, venga ¿Dónde está la Paula? ¿Dónde está la Paula? ¡Afuera la televisión del club! ¡Fuera! ¡Fuelga! 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 Pero por favor, mira, no hay nadie aquí, está todo patas para arriba. Bueno, no fue mi culpa, Paola. ¿Cómo que no? Y es tu mujercita, fue la que andabas usándolos a todos ahí para que se votaran en huelga. Bueno, fue ella, no yo. En todo caso, la subí y la bajé. ¿Qué más quieres que haga? No sé, no sé, pero soluciona el problema. Yo estoy pagando para poder usar este club. Mira, por favor, Paola, no discutamos más. Yo voy a hacer todo lo que sea necesario para que la teleserie funcione, pero por favor, no discutamos. ¡No! Sí, perdona, perdona, sí tienes razón. Lo que pasa es que estamos tan atrasados, nos va a pillar la salida al aire, no tenemos casi nada grabado. ¿No te angustias, vamos a salir adelante? Sí, claro, con tu mujer haciendo la vida imposible, seguramente. Bueno, no le des caso. En todo caso, estoy loco. No, no, no sé. Me dije que no dejarás pasar a nadie, pues, mujer. No, es que pueden venir los abogados. Si no son los abogados, señor. ¿Quién es, pues? ¿Quién es? Es don Guillermo Carter. ¿Cómo? ¡Guillermito lindo! ¿Cómo está? Pero, oye, qué gusto de verte, qué amor. Oye, aquí estoy tratando de reponerme el bochonado de la noche, pues, oye. Oye, yo no sé cómo te vas a emparentar con esa gente, tú. Pilar, escúchame, yo tengo un asunto bastante delicado que hablar con usted. Cuéntame, pues, hombre, ¿qué pasó? Eh, Marjo, ¿le falta mucho? No, ya terminé de hacer el aseo. ¿Necesita algo más, don Martín? No, yo tampoco. Bueno, en ese caso, permiso. Adelante, gracias. Cuéntame, ¿qué pasó? Hablé con la verona. Bueno, según yo no le dije a la alcalde, chico. Me gustaría creerlo. Bueno, yo no le creí tampoco. No, yo creo que le dije que nosotros estábamos en la ruina. Y ese minuto, con esa cara de mi pobre aljadarito. ¿Qué vamos a hacer con tu mamá? No sé, pero si el cabrón chico se iba a dar de nosotros que no hubiera contado. No, pero está del alto, ¿no? ¿No te estás haciendo? No, no. Tú, ya, listo, yo voy a estar trabajando por último para tener la casa de patria. Qué suerte en la tuya. Adelante, estudio. A ver. Y bien, damas y caballeros, partimos con este sorteo esportunazos que se ha acumulado durante varios meses. Y vamos, ¿cuál es la primera bolita? Mara, por favor, la primera bolita. Veamos quién tendrá la suerte en su casa. Revisa sus cartones, porque el primer número sorteado es el número tres. Número tres. ¡Gerardo Pecha en la ruina! Efectivamente. ¿De dónde sacaste eso? El siete, el número siete. Y vamos para con el siguiente número, que es el número... ¡Veite! ¡Los dudazos de hueá, anótelo! ¡Veite! El número veinte, anótelo, que lo tiene en su casa. Lindo, ¿qué ridiculez me estás hablando? Lindo, Gerardo Pecha. Estás nabando en plata, lindo. Gerardo Pecha no tiene ni un solo peso. Él quiere casarse con usted por su dinero, Pilar. Yo vine a decírselo porque yo no quiero ser parte de este engaño, ¿me entiende usted? Pero me dejas helada. No sé qué decirte. ¿Tú dices que tu hijo los escuchó? Así es. Pero... Bueno, mi hermana, María Olivia, también tiene serias dudas. ¿Dudas? ¿Qué dudas? Por las tonteras, mamá. No son tonteras. Hay otra persona que los sabe fehacientemente. ¿Quién? La Verónica Alfaro. ¿La Verónica Alfaro? Sí. Martín se lo dijo a ella. ¿Cómo? ¿Martín le dijo a la Verónica Alfaro que estaban en la ruina? Sí. ¿Y tú cómo lo sabes? Bueno, porque la Verónica me lo dijo a mí. Pero esto es atroz. Yo pensaba no meterme, señora Pilar, pero pensé que tenía que saberlo usted. Pero es que no puede ser. No puede ser cierto. Y no soy una maquinación de la Verónica Alfaro. No, no, no. Si la Verónica no tiene nada que ver en esto. Si esto es un asunto de los peinches. O sea que... ¿Ellos han querido burlar de mí? Sí, ellos andan detrás de su dinero, Pilar. Porque soy un perfecto bandido Que ha tomado tu amor por asalto Porque vivo en tus besos Y nos vamos con el último número. ¡Qué emoción, señoras y señores! El último número. Vea que usted no tiene en casa porque será el nuevo millonario. Señorita Mara, ¿cuál es el último número? El número, radoble, tambores, emoción. Y es el número cuatro. El número cuatro. El último número. ¡Va, Martín! ¡Martín! ¿Se siente mal? Imagínate cómo me siento. En todo caso, te agradezco mucho. Vamos. Bueno, Pilar. Yo de verdad lo siento mucho por todo, pero... Bueno, tenía que ser así, ¿no? Gracias por todo. Oye, Yoli. No tenía idea que habías terminado con Gabriel. Sí, terminamos. ¿Y se puede saber por qué o no? Es que Gabriel se entusiasmó con la Manuela Phillips. ¿Con la Manuela? Oye, pero si ellos dos nada que ver, pues. No sé ver, pero tú comprenderás que yo con la Manuela no me puedo comparar. Ay, perdóname, Yolanda, pero tú eres mucho mejor que la Manuela Phillips. Gabriel no piensa lo mismo. Ay, no seas tonta. Ay, qué desastre. ¿No se puede grabar con medio club en huelga? Yo no estoy nada en huelga. Soy yo, esta Paula Green, para que usted sepa. Ay, media gracia. Vamos a tener que suspender. Yo me voy a ir al canal para no tener más problemas. Ah, sí, esta Paula. Si usted lo desea, yo la puedo mantener informada de todo lo que pasa acá, ¿ya? Para eso está Miguel Ángel, ¿ya? Ah, disculpe, ¿ya? Ojalá don Álvaro le pueda solucionar su problema. La besaste. Que no pude resistir, viejo. Yo la besé y ella me respondió. Mira, Álvaro, no sé si felicitarte o no, pero... Que tú tengas un romance con la Paulita Green no va a solucionar el problema que tenemos acá adentro. ¿Te pidió algo? Bueno, que solucionara el problema para que la teleserie funcione. Paula Green no da puntadas sin hilo. ¿Que me estás insinuando que ella me besó por interés? No, pero por favor ten cuidado con lo que haces. Sí, tengo que tener cuidado, porque Diana y Paula están de punta. A propósito de esta tarde de reunión de directorio, Álvaro, tú lo sabes, ¿no? Y lo más probable es que la actitud que ha tenido tu mujer con todo este asunto va a salir a la palestra. Ya estoy. ¿Cómo Diana pudo instigar a los empleados a que se declararan en huelga, viejo? Yo no sé, pero... Solo imaginar que puede haber una huelga en el club más exclusivo de Santiago. No sé, yo veo todo negro, Álvaro. ¿Te imaginas, oye, si no cortamos esto de raíz? Vamos a abrir los diarios, pues. Vamos a abrir los diarios, vamos a abrir los diarios. Disculpa, mi Irene, como siempre estoy atrasada. Oye, no creo que la Pilar llegue a la hora. Es más, no creo que la Pilar llegue a la escuela. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Ay, no sé si contártelo. ¿Es algo sobre la Pilar? Irene, por favor, nosotras somos sus mejores amigas. No puedes ocultarme nada, ya, pues. Ay, es que es algo atroz, 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 atroz. Ya, pues, cuéntame, yo voy a hacer una tumba, mujer. Gerardo Page es un fresco de siete suelas. Pero si yo siempre he opinado lo mismo. El otro día estuvimos comentando eso con Álvaro. Oye, él encuentra una cara de fresco que no se la puede. Diana, Gerardo Page no tiene un centavo. Imposible. Mira, él quebró en los Estados Unidos. Y lo único que le interesa es la fortuna de la Pilar. Sí. ¿Pero cómo supiste eso tú? Guillermo y la María Olivia me lo confirmaron. Entonces Gerardo Page quiere casarse con la Pilar nada más que por su fortuna. Así parece que espanto, ¿no? ¡Bernarda! ¡Bernarda! ¿Señora? ¿Tú has visto a don Gerardo? No, señora, para acá no ha venido. Yo lo vi delante. ¿Dónde? Arriba en el dormitorio de don Martín. No, si vengo de allá y no está. Lo he buscado por toda la casa. ¡Por Dios! Señora Pilar, ¿pasa algo? ¿Y a ti qué te importa, intrusa? Oye, que está nerviosa la señora Pilar. Ya está controlando mucho a don Gerardo. Si sigue así, se le va a arrancar. Ya le van a ubicar a Martín, don Gerardo. Pero está en el canal. Necesito ubicarlo urgente. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Algún problema? No, no precisamente. Oiga, anoche lo vi en el Festival de las Artes. Ah, sí, yo también te divisé. Estupenda, como siempre. Ay, gracias. Yo no sé cómo Martín no se fija más en ti. Se fija, don Gerardo. Se fija. ¿En serio? Lo que pasa es que a mí me gusta irme con calma. Disculpen, don Gerardo, Martín no está en el canal. Anda vendiendo publicidad. ¿Cómo se puede perder el tiempo en esa tontera? Tengo la sensación de haber perdido mi tiempo con ella. ¿Con quién? ¿Con la Verónica? Sí, porque yo pensaba que me quería. Bueno, ¿y qué te hace pensar lo contrario? Me traicionó. ¿Cómo? De la peor manera que podía hacerlo. Pero a ver, Martín, no te entiendo. A ver, explícame qué pasó. Querías tú si la persona a la que tú más quieres te traiciona. ¿Y por qué? ¿Cómo te traicionó? Con Guillermo. ¿Los pillaste en algo junto? No. Bueno, ¿y entonces? Ella le dijo algo. Le dijo algo que yo le confío. Un secreto. Bueno, ¿y eso te perjudica a ti? Me perjudica a mí. Me perjudica a mi papá. Me perjudica mucho a los dos. Joven, se lo dijiste, Willy. Se lo dijiste porque no lo puedo creer. ¿No me creías capaz? No sé, pero es que esto es como una bomba. ¿Y qué te dijo ella? Al comienzo se largó a reír. Bueno, pero después te creyó, ¿no? Sí. No hubieras visto la cara, la pobre. Sobre todo cuando le dije que la Verónica también estaba enterada de todo esto. Eso no le hubiera gustado nada. ¡Ay, Willy, te atreviste! ¡Qué bueno! Bueno, fue nada fácil, ¿eh? Tú sabes que yo no soy ningún chismoso. Si se lo dije a la Pilar Lynch es porque no puedo aceptar que los Pages sigan engañando a medio mundo. Hermanito, hiciste lo que tenías que hacer. No me imagino la cara de Martín cuando la Pilar lo des mi mascare. Igual me preocupa a la Verónica en todo esto. Ay, Willy. Tú sabes que la Verónica a mí no me cae nada de bien. Pero me da lata cómo terminó su relación con Martín. La Verónica todavía no termina su relación con Martín. Pero después de esto no van a seguir, ¿no? A ti te encanta todo lo que está pasando, ¿eh? Y a ti no. Recuerda que la Verónica va a quedar libre. Verónica. ¿Martín? ¿Qué te pasa? ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pude? ¿Qué cosa? Por tu culpa mi mamá se enteró de todo. ¿Tu mamá? Sí. Sabe que estamos en la ruina. Pero Martín, yo ni siquiera he visto a tu mamá. Bueno, pero se lo dijiste a Guillermo, ¿no es cierto? Y él partió corriendo a decirse lo había más. Fue un tonto inconfielente. Martín, yo te dije, yo no se lo he contado a nadie, absolutamente a nadie. Ah, no, entonces, ¿cómo lo supo Guillermo? Bueno, no sé. Eso es mentira. La única que sabía eras tú. Por eso tenías conversaciones en secreto con Guillermo, ¿no es cierto? Tú me traicionaste. Escúchame, Martín. No fui yo la que fue donde Guillermo. Él vino donde mí a decirme que ustedes estaban en la ruina. ¿Y tú pretendes que yo te crea? Él mismo le dijo a mi mamá que tú sabías que nosotros estábamos en la ruina. ¿Te das cuenta? Te puso de testigo. ¿Sabes, Martín? Yo no aguanto más con esto. No doy más, ¿no? No, pero eso no es suficiente. Tú me dejas una explicación. Martín, yo me cansé contigo. Tú y tu papá son un par de frescos, han engañado a todo el mundo. ¿Y tú tienes la patudez de exigirme explicaciones a mí? ¿No te parece como mucho? ¿Sabes qué? Yo estaba dispuesta a taparte todo, a seguirte, a ser tu cómplice. Porque te quería. Pero ¿sabes qué? Me equivoqué. No vale la pena porque tú, tú no quieres a nadie, Martín. Y esto se acabó. Se acabó. Verónica. 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 Verónica, ¿podemos conversar o no? Déjame tranquila, Martín. Y no te quiero ver nunca más en mi vida. ¿Me oíste? Nunca más. ¿Viste eso? Obvio. Pero es que es tremendo escándalo. El romance del año capuz. Bueno, pero se debía venir. Martín es un tipo muy inmaduro para la vera. Oye, Martín no es el problema. El problema es la Verónica. Es una mujer muy negativa. Primero quiere explicar a Guillermo. Y ahora Martín, fíjate. ¿No será que a ti siempre te ha gustado Guillermo? No pasa que la Verónica no lo deja en paz a Guillermo. Vamos a sentarse mejor. Bueno, chiquillos, ponémonos. Que hay que grabar, por favor, rapidito, ¿ya? Oye, ¿qué pasa con el cable? No hay energía, Yolanda. Cháverla a cortarme. Deben ser los voluistas, Yolanda, que están a todas costas tratando de sacarnos de acá. Oye, Miguel Ángel, en todo caso, está todo el vestuario listo, ¿ah? Habrá Antonio Pruete esa cuestión. Oye, ¿qué pasa, viejo? ¿Dónde está la Paula Green? Mira, compadre, la Paula Green se fue al canal. Y mientras ella no esté, yo estoy al mando. Bueno, asistente, ¿de qué te sirve estar al mando, viejo, si no se puede grabar? Bueno, se graba igual. Miguel Ángel, el casino está parado y no hay comida para nada, ¿verdad? ¿Qué? ¿Estos gallos ni siquiera piensan cocinar? Filmita, ¿te imagináis que nuestro trabajo fuera siempre así? Ay, vos, pasaríamos puro tomando café, vos. Si eso no es rico, la vuelta, porque uno aprovecha para descansar. Eso, papi, eso es la media sorpresita, que sé ya, ¿verdad? Ellos nunca pensaron que nosotros seríamos capaces de hacer esto. No, papi. ¿Hoy se imagina que nos despidieran por esto? No, papi. No, papi. ¿No? ¿Y tú crees que a los socios del club les hace gracia vernos esto? No. ¿Cómo podría ser? No, a nadie les hace gracia, papi, pero es necesario, porque es la única manera que la gente de la tele no nos pase a llevar. Sí, pero, Robinson, y si a usted lo echan, usted sí que quería, ¿verdad? Bueno, es fácil que no vayas a ello. Le consigo al tiro de su trabajo. Porque usted sabe que el salvavilla de por sí es muy bien mirado. Ah, y con mucha más mayor razón cuando se tiene aspiraciones de ser bombero. ¿Y te gustó el chocolate? Ay, sí, Alexi, estaba súper rico, en serio, gracias. Qué bueno. Oye, Soraya, ¿y después del liceo, ¿qué voy a hacer? Mmm, no sé, ir a almorzar. ¿Por qué? Ah, porque yo te quería invitar a almorzar. ¿En serio? Sí, la dura. No, a Santiago Sporting. Uy, allá dan unos almuerzos exquisitos, son grosos. Ay, Alexi, me imagino, pero no hay que ser socio para ir. Sí, pero yo es como si lo fuera, vos. ¿Sí? Sí, imagínate, yo soy pasapelota. Mi papá, el salvavilla. Y más encima, mi hermana está grabando la teleserie allá, vos. Estuvo tan bonito, oye, y la Anitza terminó actuando de igual a igual con la Gisela Bonfantio. Yo lo habría hecho mucho mejor. Ay, no sé, hay mala agradecida, no es que lo hizo por ti, por ayudarte. Por ayudarme a mí. Quiero que no te des cuenta que se está aprovechando de la situación, que lo único que quiere es quedarse con mi papel. Pero, mi hijita, si eso es imposible. Si todo el mundo creyó que eras tú la que actuó anoche, pues. Pero no era yo. Ay, mala Danitza me sacó pica porque el Dante le llevó un rabo de flores. Pero, mi hijita, si las compró para ti. Pero se las dio a ella. Mamá, mala Danitza me quiere quitar al Dante. Pero, ¿cómo puedes decir una cosa así? Porque la conozco. Ay, estoy tan deprimida, tan deprimida. Me quiero morir. Hola. Hola. Oye, afuera está increíble. Llena de gente como con pancartas, en huelga, no sé. Olvídate, olvídate de la huelga. Te tenemos una noticia bomba, bomba. Ay, ¿qué pasó? Fuimos testigos de una ruptura sentimental espectacular. Martín de la Verona se agarraron de las mechas. ¿Terminaron? ¿Aquí? Mira, mira, la verdad es que parece que discutieron muy fuerte allá adentro porque la Verona salió furia, indignada. Te juro, Martín trató de agarrarla, pero no hubo caso. Ella estaba pero furiosa, enojada, enojada. O sea que terminaron. ¡Obvio! ¿Y de qué forma? Tú debes estar feliz, ¿o no? Ay, mira, lo importante es que esa relación no podía seguir. Mira, nosotros vimos la pelea, pero realmente no sabemos qué fue lo que pasó. Sí, pero suponemos que es porque, oye, estaba con Martín Page y resulta que andaba con que tenga un yermo, eso no puede ser. Ay, no fue por eso, ¿ya, Manuela? ¿Tú sabes por qué fue? Ay, por supuesto que sí. Bueno, pero cuenta. Ay, es que no puedo, un secreto. ¡Ah! Ay, bueno, ya les voy a contar. Cuenta, cuenta. Resulta que los Page no tienen ni un centavo, están completamente arruinados. ¿Arruinados? Claro. Y la yegua de la Verónica Alfaro no pudo soportarlo. ¡Ah! ¿Y tú? ¿Por qué volviste? Porque se suspendió la grabación. ¿Qué pasó? Se votaron a huelga en el club. ¡No! ¡Huelga en ese club! ¡Oh, qué rotería más grande, oye! Y tu mamá tenía unas escenas. Sí, pero ¿para qué voy a ir si están en huelga? Porque tú igual tendrías que haber ido. Estoy de ánimo. Mira, la Paula anda muy mal genio. Oye, Verónica, yo no voy a discutir contigo, fíjate. Yo tampoco tengo ganas de discutir contigo, mamá. Yo quiero conocer las tierras del regué, pasearme por París, llevar un aro en la nariz, viajar a tu doctor, mi espacio de crecer, no quiero perecer sin antes ver. el cielo del tibet, no quiero perecer. Ahí viene, Irene. Vino, a pesar de todo, pobrecita. Perdóneme la traza. Ay, mi amor, no hay ningún problema. No te preocupes, acabamos de llegar, ¿no es cierto? ¿Qué te pasa, Pilar? Chiquilla, soy la mujer más desgraciada de mi vida toda. Pero linda, tranquila, ¿qué pasa? ¿Cómo, Guillermito? No te contó nada. No, no, nada. Ay, qué niñito tan discreto. Se trata de... me enteraron un pecho. ¿Qué cuándo te pasó? No le ha pasado nada, pero cuando lo pille, lo voy a matar. ¿Lo vas a matar? Sí. Sí. Me engañó, ¿sabes tú? Me engañó. Me engañó, se estuvo culpando de mí. No tiene un peso. No tiene un peso. No tiene un peso, Inés, Javier, que era tan rico. Fíjate, si hasta tu nieto, oye, sabe que ese hombre no tiene dónde caerse muerto. Tiene ocho pañuelos. ¿Te das cuenta cómo es la televisión, Rita? Suspenden las grabaciones cuando y por qué quieren. Bueno, sus razones tendría... ¿Qué razones, Rita? Por favor, oye, en el teatro el mundo se puede venir abajo y la función no se suspende. Ay, señora Gisela, eso es muy, pero muy distinto. ¿Qué es lo que es distinto, niña? Ay, qué vergüenza. ¿Te das cuenta un club de esa categoría tener sus empleados en huelga? Oye, pero menos mal que no me hice socia, Rita. Sí, menos mal. Oye, señora Gisela, ¿qué pasa a la Verito que está encerrada en la pieza? Debe estar enojada conmigo. ¿Cómo me subí ayer al escenario a actuar en su obra? Señora Gisela. Oye, me lo mal, Rita, por favor, no me lo critique porque era un desastre. Ay, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy. Ay, curiosa. Hola, señora Gisela. Eres tú un niño, pasa. ¿Está la Verito? Está la Verito, te la llamo. Verónica, te buscan. ¿Cómo está tu padre? Bien, gracias. Hola, Vero. Rodrigo, ¿qué estás haciendo aquí? Yo quería hablar contigo. Sí, pero yo, mira, yo no quiero hablar contigo, así que lo mejor es que tú vuelvas a tu casa, ¿ya? Oye, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Pero yo te venía de dar una explicación. Rodrigo, yo no quiero escuchar tus explicaciones. Si no hubiera sido por ti, nada habría pasado. Pero yo no hice nada, pero... Sí, sí lo hiciste, pues, Rodrigo, por tu culpa, la de tu papá. Yo ahora terminé para siempre con Martín. ¿Terminaste? Pero a mí me cae mal el Martín, pero yo no quise hacer nada. Bueno, pero lo hiciste, pues, Rodrigo. Mira, tú eres un niño muy egoísta, muy obsesivo. Tú querías que yo terminara y lo lograste. ¿Estás contento ahora? No, no estoy contento, por eso yo quería hablar contigo. Pero ahora es muy tarde, Rodrigo. Yo... no quiero saber nada contigo. Vero, perdóname, por favor. Ahora no, Rodrigo. Vuelve a tu casa, ¿ya? Yo, señora Gisela. ¿Por qué no me habías dicho nada tú, niñita? Terminé con Martín, mamá, ¿ya? Eso es todo. Sí, oye, Guillermito me lo contó todo, fíjate. Tu nieto, Irene, los escuchó conversando en un baño del club. A Gerardo y a Martín. Sí, y Martín no dio nada mejor que contarle toda esta historia a la Verónica Alfaro, fíjate. ¿Le contó a esa tipa que eran pobres? Sí, ¿qué hubiera así, chiquita? No, pues, Pilar, ¿qué vas a hacer? No, pues. Mira, tienes que echar a Gerardo Page de tu casa por fresco. Sí. Y fíjate que eres mi hijo, dime tú mi hijo, en vez de confiar en mí, su propia madre, oye. Ah, viene y se lo cuenta a la Verónica Alfaro. Pero, Pilar, deberías verlo de otra manera. Mira, piensa que querían aprovecharse de tu fortuna y que no lo lograron. los 500.000 dólares. ¿Qué 500.000 dólares? Ay, Gerardo le pidió a Álvaro 500.000 dólares. Ah, lo va a dejar clavado. ¿Qué está pasando, señoras? Nada que a usted le interese, señor. Yo solo quería ayudar. Ah, sí, es que a lo mejor usted ya lo sabe porque su hija se lo ha contado y que él sabe cuánto se va a estar riendo de mí. Disculpe, pero yo no entiendo lo que está pasando. dígame. Discúlpeme, la señora Pilar está un poco afectada por un problema personal. Sería posible que adelantáramos la reunión para irnos de una vez. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Ay, esperando a Verónica que se ha demorado un montón. Debe estar muy nerviosa, pues como hoy día se sabe cuál es el resultado del festival, va a estar bien peleada la cosa, ¿eh? Para ti, que eres parte del jurado y tal. ¿Te gustaría que votara por tu alianza? Mira, a mí no me gustan las conversaciones detrás de las puertas, lo que tengas que hacer y ya. ¿Eres bien directa tú, ¿eh? Sí, sí, y es así como me gusta que sea el conmigo. No me van las cosas raras. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Por qué huele usted de España? ¿Te molestaste? No, no, para nada. Sí, pero no me respondiste. Tú no estabas haciendo cine con el almohadón, creo. ¿Mamá? Rodrigo, hola, ¿pero qué haces aquí? Vi nada. ¿Te das cuenta? Aquí está la razón por la que huele tú. Claro, me imagino, me imagino. Ño, ¿qué pasa? Verónica. ¿Puedo pasar? Sí, adelante. ¿Quieres tomar algo? No, gracias. Mire, Guillermo, voy a ir directo al grano. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué hice qué? Tú sabes perfectamente de qué te estoy hablando, Guillermo. ¿Por qué tenías que partir corriendo donde la Pilar Lynch y decirle que los peches estaban en la ruina? ¿Cómo supiste que fui donde la Pilar? Porque Martín llegó con la noticia al club y obviamente, él cree que fui yo la que lo traicioné. Bueno, fue necesario, lo siento. ¿Lo sientes? No seas cínico, Guillermo, tú estás feliz porque por fin lograste que yo terminara con Martín. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Ah? ¿Por qué lo hiciste? Por venganza, ¿no es cierto? ¿Cómo puedes decir eso? ¿Por qué habría de vengarme de ti? Bueno, entonces no te entiendo. ¿No se te ocurrió pensar un poco en mí? Pero justamente eso fue lo que hice, pensar en ti. ¿No entiendes qué? ¿Qué hice Martín? Te va a embarrar la vida, es un estafador. No me ayudes, Guillermo, no así por lo menos. ¿Qué pasa contigo? Estás totalmente ciega. Bueno, es un problema mío y te voy a exigir una cosa, Guillermo, no te vuelvas a meter en mi vida, ¿me oíste? Ni tú, ni tu hijo. ¿Veronica te echó? Sí, por mamá. Se enojó por lo que dice el Gil. ¿De qué Gil? El Martín, por mamá. Ay, ¿qué fue lo que dijiste? ¿Qué pasó? Es que descubrí algo. Ya, vamos a Rodrigo, habla claro. Lo que pasa es que el Gil y el segundo Gil, o sea, el papá del Martín, son unos mentirosos, no tienen un peso y están en la ruina. ¿Qué? Eso, pues mamá, que el Martín está engañando a la Verónica y ella no se da cuenta. Ay, Rodrigo, ¿de dónde sacaste eso? Yo lo escuché en el camarín del club. Pero, ¿tú estás seguro de lo que escuchaste? Porque, según yo sé, los Page son millonarios. Pues eso es mentira, mamá, no tienen un peso. Bueno, ya, tranquilo, tranquilo, hijo. ¿Qué sabe tu padre de todo esto? Todo. Y el muy se le cayó el caseto y le fue a contar a la Viral Lynch. Guillermo se volvió loco. Bueno, si alguien tenía que decírselo, si no la veros, iba a seguir con el Martín. Yo cuento que hay que eliminar al grupo de la Verónica al Farc. Perdón, señora Pilar, pero no podemos eliminar ningún grupo porque si se elimina un grupo, como son dos, el otro pasa automáticamente a ganar. Pero perdóneme, joven. Resulta que la señora Gisela Bonfanti, que se subió arriba del escenario, que yo sepa, no es alumna de esta escuela. Tiene razón la Pilar, si no lo es. Pero era graciosísima, si era ver una empleada doméstica. Reconozco que fue un lamentable error que Gisela subiera al escenario, pero tampoco podemos desconocer el enorme esfuerzo artístico que hizo Verónica con los muchachos de su grupo. Yo no vi ningún esfuerzo artístico porque hemos visto la Eterna obra de teatro de siempre. Discúlpeme, señora Pilar, si es Eterna, quiere decir que es una excelente obra. Yo la vi hace años. Por favor, muchas veces. Por favor, por favor. ¿Por qué no le ha mostrado a uno su turno? Por favor, acuérdese que nos falta la Alianza Roja todavía. Yo paso. considero que el que hizo Estela Benke fue fatal. Así que raro, ¿eh? Así como una especie de colaje extrañísimo. No, la típica narizada de Estela Benke. Ella fue casada conmigo. Sí, no, pero lo que yo quería decir es que no podemos hacer este tipo de comentarios. Mire, por favor, don Eladio su opinión sobre la Alianza Roja. Adelante. 5, 6, 7, 7, 8. 1, 2, 3, 3. Al lado, vaya. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. 4, la última. 2, 3, 4. Cuidante. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Excelente. Mary, Mary Flower. Tú nomás te dijo que me digas de sí, ¿ah? Ay, no te enojes. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo crees tú, po? Oye, me dio inelata lo que pasó en el festival. No había tenido la oportunidad de eso. Sentí tan humillada, qué vergüenza. Pucha, todavía no entiendo qué le pasó a la señora Gisela Bonfante. Yo sí sé Miguel Ángel. Ella me odia, no soporta que yo sea amiga de Eladio. ¿De Eladio? ¿Te refieres al profesor de dramaturgia? Sí, lo que pasa es que él me dijo que lo tratara así, de Eladio. Parece que son buenos amigos, ¿ah? Bueno, después de ti, Miguel Ángel, me dijo a ver, a ver, queridos alumnos, en este sobre tengo al ganador del festival. ¿Has visto a Martín? Sí, estuve con él en la mañana, pero ahora no sé. ¿Dónde se habrá metido? No lo puedo encontrar y lo peor es que se llevó mi auto. ¿Saben, Gerardo? Cuando yo conversé con él estaba un poco bajoneado. ¿Bajoneado? Sí, parece que había tenido un problema con la Verónica. Espérate que se encuentre conmigo y se le van a pasar todos los problemas. Pero, ¿sabes? Él me dijo que era un problema que también lo perjudicaba a usted. A mí ya nada me perjudica, hijo. Así que bueno, ¿cómo va tu entrenamiento? Mire, la verdad es que no podían empezar. Tienes que empezar mañana mismo, no te damos más tiempo. Bueno, y ojalá que tu madre no ponga ningún problema. ¡Toma el auto, recuerdo! ¡Ya! ¡El número 25! ¡El número 25 que lo gané! ¡Alejandra! ¿Me puedes decir qué pasa aquí? Señora Trini. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué bueno que llegó. ¿Me puedes explicar por qué este desorden? Lo que pasa es que están tirando una rifa para juntar plata para una parrillada, pues. Pero tú sabes que eso está prohibido. Más en horas de trabajo. Sí, es que los dejé. Como es mi último día de trabajo, nadie se enoja, pues. ¿Sabes lo que es tu último día de trabajo? ¿Qué quieres decir? Que ya no voy a trabajar más aquí, señora Trini. ¿Y te vas? ¿A dónde te vas? A mi casa. No tiene sentido que siga trabajando. Ay, pero no te entiendo, Alejandra. ¿Sucedió algo malo mientras yo estuve ausente? ¿Necesitas contarme algo que yo necesite saber? No, lo que pasa es que como volví con Hernán nos vamos a casar. ¿Te vas a casar? ¿Y cuándo? No sé, todavía no hemos fijado la fecha. Pero como Hernán está tan enamorado a mí, yo creo que pronto. Bueno, tu madre debe estar muy feliz, ¿no? Sí, pues imagínese. A lo mejor en vez de un matrimonio hay dos. El mío con Hernán y el de ella con don Gerardo, pues. Estoy muy orgullosa de ustedes porque lo hicieron de maravillas. Bien. ¡Alianza Roja! ¡Alianza Roja! Un momento, pero digamos, cuidado, pues, hombre, que se te cae la de ella. Digamos las cosas como son, ¿ah? La responsabilidad es absolutamente tuya. Tuyo es el mérito y nada más. Uy, pero este hombre es tan cambiante, ¿no? Hace mucho me estabas diciendo lo mal que lo estabas haciendo. ¿Yo? Bueno, es que tienes que reconocer que ahora que gano la alianza de mi mamá se gacha que mi mamá es súper grosa. Sí. ¡Ay, qué miedo! Muchos chiquillos perdimos y yo sé que fue todo por culpa mía. Ay, María Flores, no digas eso. Es verdad, Yolanda. Estamos votados, ni siquiera está con nosotros la Verónica. Además, que la alianza roja debe de ser el santo en la corte. Te apuesto que Jaime era este, hizo lo posible para que la alianza roja ganara. No, yo creo que no. Si no, esa alianza estaba la más nueva. Gabriela. Gabriela, yo creo que todo, absolutamente todo te lo debemos a ti. No te preocupes, si el mérito es de todo. Eh, Gabriela, parece que la Manuela te quiere felicitar en privado. Oye, qué impresionante. ¡El beso! ¡El beso! ¡El beso! Para que veas que son solamente míos. Uy, Laritza, Laritza, Laritza. Oye, eh, ¿no fuiste al club? No. ¿No tenés grabación hoy día? Sí, pero la libra del canal no me vino a buscar. ¿Y qué es lo que pasaría? No sé, a lo mejor suspendieron. Me da más rabia, me tuve que meter a la sala de la Lorena para que me fuera a buscar el señor Poblete y no pasó nada. Oye, ¿sabés que ayer casi me morí la impresión cuando caché que tú no eras y... o sea, que tú eras ¿sabés, Dante? Yo te voy a decir algo. A mí no me gusta nada esa cuestión de que tú estés pololeando con la Lorena y me hendís agarrando besos a mí. Oye, pucha, yo no tenía ni remota idea, ¿cacháis? Y tengo que decirte igual, igual me gustó todo harto. Soy más brejo. Oye, pero ¿tú crees que no se ha dado el mío en Río aquí en la cabeza? ¿Ah? Denitza, yo... yo te quiero. ¿En serio? ¿Y a la Lorena? Bueno, la verdad es que no sé, la verdad, no sé qué ser. No tengo idea. Ah, yo soy la tonta también que me hago. Juan, tú soy oligofrénica. ¿Qué? ¿Oligofrénica? ¿Qué significa esa cuestión? Creo que la dijiste en la obra, ¿o no? Dante, ¿no sabéis qué significa oligofrénica? Eres bien ignorante, ¿ah? Oligofrénica significa tonta. Ah, pero yo no tallo oligofrénica, tallo, tallo rica. ¡El club unido jamás será vencido! ¡Ey, Robinson! ¡Ey, Robinson! ¡El que nos salta el pauladín! ¡El que nos salta el pauladín! Oye, ¿qué preparamos? Pátalo naranja. Pátalo naranja. ¡El club unido! ¡Perfecto! ¡El club unido! ¡El club unido! ¡Atento, compañero, por favor! Como todos sabemos, nuestro movimiento necesita de toda nuestra energía, de toda nuestra fuerza para luchar por nuestras justas reivindicaciones, ¿no? Y poder así llegar hasta las últimas consecuencias. ¡Bien! ¡Movente, momento, compañero! Para ello, ahora procederemos a comer. Oye, ¿pero qué es eso, Hernán? Mira a esa gente con olla común en los jardines y ni siquiera hay almuerzo para los socios. El problema, Joaquín, es que la gente de la cocina se plegó a la huelga, así que mandamos a pedir el almuerzo afuera. Estamos esperando. Ahí vamos a aparecer de esos casinos de empresa, de esos con vales. Mira, Rodrigo, esta es una situación de emergencia, un mínimo de comprensión también, ¿no? Pero por Dios, ¿a dónde hemos llegado? El problema se va a tratar hoy día mismo en la reunión de director y con carácter urgente. ¿Qué más podemos hacer? Oye, pero lo más importante es identificar al culpable de todo este descalabro y tomar medidas inmediatas, pues. No es tan simple, no es tan simple. Miren, chiquillo, ahí viene la señora Diana. Ella está súper entrepecha con nosotros. Se la han jugado con nosotros. ¡Viva la señora Diana Balbón Quinterrana! ¡Viva! ¡Viva la esposa del presidente del club! ¡Viva! ¡Viva la esposa del presidente del club! ¡Viva! ¡Viva la esposa del presidente del club! Mira, va, allá en la piscina de Techa. ¡Pss! ¡Qué repenició! ¿Y dónde vamos a almorzar? Vamos a ir a almorzar a un lugar exclusivo para los empleados. Ay, ¿en serio? Es súper rico, en serio. Uy, ojalá que ahí ya le gustes, me encantaba. Este pato está a la muerte, chiquillo. Yo me voy a repetir. Eres patúa, ¿no está viadeta? No importa, igual, igual, está rico. Uy, está buenísimo con naranja, no se me habría ocurrido. Sí, mira, una olla común. ¡Ay, cacho! ¡Viejo! ¡Viejo! ¡Ay, papá! ¿Qué tal? ¡Oh, el mostró! ¿Qué tal? Llegaste justo a tiempo, ¿eh? Se va, se presenta la zorallita. Ah, ¿qué tal? Mucho gusto. Igual, encantado. Loco, no tenía idea que estés metido en una huelga. Bueno, tú sabes, porque esto hay que organizarlo y siempre se necesita un líder, ¿no? Y como yo soy salvavidas y campeón de travesía marítima... ¡Viejo, viejo! ¿Sabes que el papá de la zoralla? Es bombero. ¿Ah, sí? Que siempre quería ser bombero. Sí, tío, que el Alex me había contado. Pero, ¿sabe qué? Los bomberos no se votan igual, ¿no? ¡No se va a hacer! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ya, ya! ¡Claro! ¡Vamos, vamos, vamos! Pero que pasa que moría ganas de contar que te llegaron, pues compréndelo Mira, aquí están las mujeres que se quedan en casa contigo En serio, son todas para mí, qué maravilla Mira, y a la que gane, la van a hacer picadillo Las mismas que te querían comer ahora En serio, mira qué cosa más bien Si ya no nos caen en la tómbola Esta música es tuya Tus versos, tu poesía Yo de tanto pensar en ti Llegué a creer que eran mías Palabras de amor ¿Tú lo que quieres es que yo vaya donde mi mamá y me digas que me lo pago sinvergüenza? No sé, Martín, no sé qué quiero que hagas Yo quiero que tú me entiendas que yo también soy partidario de esta muchacha Bueno, entonces Bueno, pero ¿cómo lo hago sin herir a nadie? Parece que eso no se puede Verónica Por favor, no dejemos que todo esto nos separe Yo tampoco quiero Bueno, entonces tratemos de mantener nuestra relación al margen Martín, prométeme que tú vas a hablar con tu papá Ya, ya te lo prometo Y yo te prometo que voy a hacer un esfuerzo Para no ir donde tu mamá y contarle todo Ya Prométeme otra cosa Por favor, no me hagas creer que lo tuyo con Guillermo no se termina Don Gerardo no ha llegado No señora Y no almorzó acá y no dejó nada Gracias Señora, los que han llamado harto son los señores abogados ¿Qué abogados, mujer? Los caballeros esos de la revista Ay, pero no me metan más problemas en la cabeza Pero si yo no le doy problemas, señora Hola ¿Qué está haciendo aquí? Te tengo una sorpresa, mamá ¿Qué sorpresa? Renuncié ¿A quién renunció? A mi trabajo Ah ¿Para qué voy a seguir trabajando, mamá? Si tú te casas con un hombre tan rico ¿Qué tal, Gerardo? ¿Y en qué andas, viejo? Siéntate Necesito de tus servicios profesionales No me vendrás a pedir plata nuevamente ¿Cómo se te ocurre que te va a pedir plata? No la necesito, viejo ¿Ah, no? Vengo en calidad de cliente Un cliente muy especial Y necesito tu secreto profesional ¿Secreto? No te entiendo, viejo Mira, necesito que... Que me cobres este premio ¿Qué estoy? Me gané el fortunazo Soy rico nuevamente Te ganaste el fortunazo ¿Y tú me lo vas a cobrar? ¿Yo? Sí, pero los bancos hacen estas cosas, ¿no? No No, 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 no Tú puedes cobrarlo tú mismo, viejo ¿Y cómo se te ocurre? Si no quiero que nadie estipa que yo me venga ese premio Necesito el secreto más absoluto Necesito conservar mi anonimato, ¿me entiendes? A ver, espérate un segundo, déjame entender ¿Me dijiste que eres rico de nuevo? Soy rico de nuevo O sea que antes andaba mal económicamente Malo Pero eso no tiene por qué saberlo nadie ¿Y mis 500 mil dólares, oye? ¿Te los pago al tiro, po? Espera un segundo, esperate un segundo, Gerardo Pero si que ni siquiera lo has cobrado Bueno, pues si lo vas a cobrar tú ¿Te lo puedo hacer un poco más grande el cheque para que me pase algo efectivo? ¿En la miseria? ¿Pero estás segura de lo que estás diciendo? Hijo linda, vino Guillermo Carter a decírmelo personalmente Pero es que no puede ser, mamá Y a Gerardo no he podido encontrarlo, se hizo humo, oiga Quiero pedirle una explicación ¿Y si es cierto? Si es cierto, linda Si es cierto, estamos sonadas Pucha, yo la muy tonta renuncie a mi trabajo Mejor, mejor, oiga Así su jefa no se entera del ridículo que hice Es que encuentro increíble que Martín se haya burlado a nosotras Y más encima se lo contó a la Verónica Alfaro En vez de confiar en usted o en mí Con razón te quería pedir plata cuando llegó Pues mamá, ¿te acuerdas? ¿Se acuerda cuánto era? 500 mil dólares 500 mil dólares, claro Y como no lo resultó Vino el fresco de Gerardo Peche en persona A pegarme el palo personalmente Mamá ¿Y qué va a pasar cuando ellos se enteran que nosotros no tenemos ni un peso? Pero no, linda Ellos no se van a enterar jamás Porque nosotras ¡Mudas! Pucha, pero ¿y cómo vamos a salir adelante ahora, por mamá? ¡Hijo! Aparece ¿Qué le pasa a este niño? Está llorando No sé Llegó a la escuela a buscarme Parece que fue a ver a Verónica ¿Qué pasó? Es que la Verónica me echó de su casa Y dijo que por culpa de nosotros dos Había peleado con el Martín Me parece que esta Verónica está totalmente obsesionada por Martín Sí, dijo que no nos quería ver nunca más Sí, 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 ella estuvo aquí Yo no sé ¿Hasta cuándo ustedes dos siguen pendientes de la vida de Verónica Alfaro? Deberías comprender que Guillermo tuya terminaste con ella Y tú, hijo Date cuenta Ella no es tu madre Yo soy tu mamá Sí, pero lo que tú no te das cuenta es que a ella me importa Y que se está arruinando la vida por culpa de ese imbécil A continuación, algunas escenas del próximo capítulo de Locavía Cuando escucho yo tu voz Siento que comienza nuestro juego El programa del amor Yo ya soñé besándonos Es mejor la realidad Y llegar a alojecer Mis manos se difieren cada vez Que recorren tu derecha y tu revés Eres bella, superestrella de TV Atrévete, no tengas miedo esta vez Aunque me digas que no Un beso te robaré Eres bella, superestrella de TV Lo mismo que la Pilar Lynch Que es una de las dos más distinguidas del club Sin que nadie tenga que decir nada de ella Bueno, discúlpeme usted Pero tanto como que nadie tenga nada que decir de Pilar Lynch No es tan así, ¿eh? ¿Qué dices eso tú, Hernán? Bueno, pero que Pilar no ha pagado una sola cuota en todo el año Quiero que te quede clara una cosa Yo no soy tu perro familiar, ¿no es? A mí Me cargan los perros falderos Para que tú sepas, Gabriel Bueno, entonces, ¿por qué no batinas, ah? ¡Gabriel! ¿Sí? Ay, Gabriel, tengo el tirante como, no sé, como raro Arréglamelo Por supuesto, pues Vicente Mi papá hizo muy malos negocios en Nueva York Te digo Tan malos negocios que Que quebró O sea, nosotros no tenemos un peso Y mi papá se va a casar con mi mamá Porque te interesa en su fortuna ¿Agradecenme qué? Que Rodrigo se, se haya dado cuenta Que puede confiar en mí Estaba obsesionado contigo Ahora sabe que yo soy su madre Y que siempre voy a estar de su lado Así que, Verónica Muchísimas gracias La mamá supo algo horrible, Hernán ¿Qué supo? Que don Gerardo Es un pobre tipo Y no tiene dónde caerse muerto ¿Pero cómo que pobre tipo? Alejandra, si te ha podrido en plata Bueno, es que eso es lo que cree en todo Lo que creía mi mamá Pero es mentira, Hernán Él nos engañó a todos Ha sido tan tonta, Miguel Ángel No, pero no tengo un día así Pero por favor Paula, te voy a contarte algo ¿Qué pasa? Terminé con Martín ¿Terminaste con Martín? Sí, yo no quiero saber nada más de él ¿Sabes lo que me dijo Martín? No Que don Gerardo se quería casar Con la señora Pilar por la plata ¿Y ya no se van a casar? Parece que no ¿Tienes un tiempito como para conversar conmigo? Sí, pero yo la verdad no sé si era tan buena idea Porque tú sabes que las últimas veces que nos hemos juntado Han sido fatales Sí, que las últimas veces que nos hemos juntado Yo soy un tonto Lorena, te estoy hablando Lorena, respóndeme Yo te estoy ayudando Y tú no quieres colaborar Ya, Lorena ¡Córtala! Lorena, ¿qué te pasó? Lorena, no acción ¡Mamá! ¡Parte estafadores! Eso es lo que son Perdieron toda su plata en Nueva York Y ahora vienen a hacerse el pino conmigo ¿Así que piensas que yo soy un estafador? Sí, eres lo peor Por eso yo me separé de ti No sé en qué minutos se me ocurrió volver a casarme contigo ¿Por qué me equivoqué tanto? ¿A eso lo piensas? Sí, eso es lo que pienso de ti Quiero que te vayas inmediatamente de mi casa ¿Así? ¿Sin explicación? ¿Sin saber si ese par de intrigantes dicen o no dicen la verdad? ¡Fuera! ¡Fuera! Sí, ándate Y olvídate del matrimonio Ya me olvidé ¡Fuera!